¿Cómo se ha hecho todo este pedido de facultades en principio? Bueno, el pedido de facultades es bien amplio. Ustedes han visto el proyecto de ley que tiene como 191 páginas y tiene varias áreas, ¿no? Y áreas bien importantes como es, por ejemplo, toda la simplificación administrativa, que tiene más de 50 medidas para simplificar los procedimientos en todas las áreas, salud, educación, servicios financieros, o sea, es bastante amplio. Y yo creo que va a ver la dirección correcta si es que se, indudablemente, si se lleva a cabo, ¿no? Porque apunta correctamente a los lugares donde hay dificultades. También tiene un área bien particular que es el área fiscal, que ha sido tan criticada recientemente, cuando el ministro ha dicho que va a ser muy difícil cumplir las reglas fiscales en el año 2024, que es un déficit de 2% del producto, cuando en marzo estaban por encima del 3% del producto. Entonces, lo que proponen en ese proyecto de ley es cambiar un poco la trayectoria del déficit y en lugar de llegar a 1% en el año 26 sería postergado probablemente hasta el año 27, quizás el 28. Entonces, la pregunta que hay que hacer ahí, en ese caso, es ¿qué cosa es lo más creíble? O sea, ¿qué es lo que da más credibilidad al gobierno? Si es decir, bueno, esta es la trayectoria que yo puedo entregar, o sea, mi entregable, o si continuamos con la regla estrictamente, como ha sido establecida, y no la puedo entregar. O sea, y la pregunta es, bueno, imaginémonos que aceptamos ese concepto, lo que ha dicho el ministro en ese proyecto de ley, es que en lugar de reducir el gasto corriente por 1% por debajo del crecimiento potencial, va a ser por 1,5%, o sea, lo va a reducir más rápidamente. Entonces, la pregunta es, y ahí queda, por eso pide las facultades para poder hablar específicamente sobre qué es lo que va a hacer. Entonces, están bien planteadas las intenciones, falta por desarrollar, porque casi todas las medidas que se proponen requieren cambio en la ley. Por consiguiente, hay que ver ya en los detalles, como dice el diablo, está en los detalles, ¿no? Porque uno puede hablar muy bonito, el papel aguanta todo, pero al momento de entrar en los detalles, ahí vienen los problemas. ¿Son medidas necesarias para lograr las metas del gobierno a fin de año? Augusto Adrensen estuvo en París, y de la parte de los países de la OCDE, recibió como una respuesta que el Perú podría crecer un 2,3, 2,5% por debajo de las expectativas del gobierno. ¿Estas medidas podrían ayudar a concretar los objetivos? Bueno, depende de cuáles son las expectativas, qué cosas se definen como expectativas del gobierno, porque por un lado tienes el Banco Central, y por otro lado tienes el Ministerio de Economía y Finanzas, y por otro lado tienes el Consejo Fiscal, ¿no? O sea, y después tienes los analistas económicos, las instituciones financieras, todos están dentro del rango para este año de entre 2,5, 2,6 a 3,1. Entonces la pregunta es, ¿vamos a poder llegar a eso? Probablemente sí, porque hay que incluir todo el periodo del rebote. Tuvimos meses muy malos en el 2023, lo cual te ayuda a dar un rebote. Segundo, hay cosas que están haciéndose, hay proyectos de inversión que están avanzando. Por ejemplo, Chavismo Chic 3 ya entró en un proceso de gobierno a gobierno, y lo más probable es que se lleve adelante. O sea, el puerto de Chiang Kai continúa, el aeropuerto continúa, la línea 2 del metro continúa. Entonces hay cosas que van avanzando. La pregunta es si eso es suficiente para cambiar la conducta del sector privado. La recuperación del sector privado depende mucho de cuánta confianza le tienen al gobierno. Y ahí hay un tremendo reto. Lo que se ha pedido como facultad es, ayudaría, sí, podría, si hay un programa de reactivación bien estructurado y creíble, todas estas facultades que se han pedido ayudarían a limpiar, digamos, todo el escenario de limitaciones administrativas, barreras administrativas, porque ya, por ejemplo, se piden poderes para poder expropiar terrenos, para hacer obras, lo cual es un dolor de cabeza tremendo para cualquier tipo de inversión. Entonces le están dando facultades especiales para poder, por ejemplo, tener los permisos de habilitación urbana, para poder definir cuáles son las expropiaciones. Entonces se van pidiendo autoridad para legislar sobre esos temas que trabarían un proceso de reactivación que incluye la inversión como un motor importante. Entonces sí se complementa bastante, pero falta aclarar cuál es el plan de reactivación y en qué áreas se van a atacar más. Entonces yo creo que sí hay un buen complemento, hay que esperar en los detalles, como digo, porque el diablo está en los detalles. ¿Y en qué estaría justamente la desconfianza de la parte privada para poder invertir? ¿En qué parte está fallando el gobierno? Mira, hay muchas cosas que se pueden corregir. Uno, por ejemplo, es... Hay que parar de discutir la conveniencia o no de los ministros, por ejemplo, juzgarlos individualmente por su conducto, por sus antecedentes, por su background. Hay que juzgarlos por lo que prometen y lo que hacen. Pero entonces hay que tener toda una estructura. Yo lo que he venido explicando en muchas entrevistas que me han hecho es el gobierno tiene que hacer bien clara la agenda que está siguiendo y las cosas por las cuales está dispuesto a pelear y las cosas que ha permitido, que son de carácter muy populista y por qué las ha permitido. Por ejemplo, ¿por qué ha permitido el gobierno, ya simplemente ni siquiera observó el séptimo retiro de las AFP? Las AFP son la fuente de ahorro más importante que hay en el país. Si yo quiero crecer, tengo que invertir. Y para invertir necesito ahorro. Ahorro doméstico, de los peruanos, o ahorro internacional. A través de inversión directa extranjera o a través de endeudamiento. Bueno, por un lado tenemos que nos acaban de bajar el grado... O sea, la evaluación crediticia. Estamos a punto de entrar al grado especulativo. O sea, estamos todavía en grado de inversión. Eso significa que se nos va a encarecer un poco el endeudamiento. Por un lado, entonces, si queremos invertir endeudándonos, nos va a costar un poco más caro. Segundo, inversión directa extranjera. Tiene la misma racionalidad económica que tiene la inversión peruana. Los inversionistas peruanos también tienen racionalidad en sus decisiones. Entonces, ¿qué cosa afecta a la racionalidad? Por un lado, la credibilidad de las cosas que ofrece el gobierno, los entregables que dice que va a hacer, el tiempo en que lo va a hacer, y ver cómo va progresando eso. Segundo, tienes la turbulencia política. Si todos se están preocupando por una lucha de poder, y las peleas se vuelven cuestiones personales, entonces estamos en un gran problema. ¿El silencio de la Presidenta afecta quizás también? Yo creo que la Presidenta debería salir a hablar de cuál es la agenda, y no comenzar a entrar en esos debates innecesarios de que si el gobierno es fuerte o es débil. El gobierno fuerte tiene que explicar su agenda y tiene que poder decir por qué yo dejé caer esto porque estoy haciendo esto. O sea, ¿por qué no observé la ley? Pero eso lo va a explicar el vocero de la Presidenta y no la Presidenta. No, es que lo que yo estoy diciendo es cuando tú anuncias una... O sea, ahora tienen que anunciarse los detalles de esta delegación de facultades. Cuando el ministro de Economía y Finanzas salga a explicar cómo interactúan esas delegaciones de funciones, yo pienso que sería muy conveniente por el apoyo político que significa que salgan la Presidente y el Primer Ministro juntamente con el Ministro de Economía. Y así mismo que todos y cada uno de los ministros, en lugar de estar hablando de lo que dijo o lo que no dijo el Ministro de Economía y Finanzas, o lo que dijo o no dijo la Presidente, deberían salir a explicar cuál es la agenda en su sector, cuáles medidas piensan tomar para cumplir los objetivos que tienen y en qué tiempo. Y solamente así podremos juzgar si es que un ministro es idóneo para el puesto que tiene o no. Pero juzgarlo sobre la base de que a quién conoce, qué cosa hizo, o buscarle cualquier tipo de problema de carácter, de índole personal, yo creo que no justifica. Lo que hay que hacer es juzgarlo contra un contexto, contra una agenda. Bueno, ya sería otro intento más del Gobierno por pedir facultades al Congreso. Lo primero que hubo antes fue lo de seguridad. ¿Bajo esa premisa cree que tiene la capacidad de ejercer bien las facultades que se les otorguen en el futuro? Bueno, precisamente lo que estoy diciendo es, si yo solicito facultades, por ejemplo, para luchar contra el crimen organizado, en el momento que me otorguen esas facultades, yo tengo que salir y decir, esto es lo que yo voy a hacer. A partir de ahora y de aquí a fin de año, esto es lo que hago. De aquí al 2026, esto es lo que voy a hacer. Este es mi calendario. Y no 30 medidas, dos, tres pasos bien concretos para decir, señores, ya estamos caminando hacia ese objetivo. No podemos correr porque nos falta capacidad de gestión. Tenemos un montón de problemas internos en la estructura gubernamental, de capacidades, de coordinación, que vamos a tratar de resolver, pero vamos a avanzar paso a paso. Y estas son las medidas pequeñas. Tres, cuatro, cinco medidas de gran impacto, pero que las voy a entregar de aquí en tal periodo. Y para que vean que hay coherencia y coordinación dentro del Ejecutivo, tienen que salir juntos. El presidente y el presidente del Consejo de Ministros tienen que decir, yo apoyo estas medidas. Estamos todos, y no es porque, bueno, ha habido acuerdo de gabinete a puertas cerradas, ¿no? Y de repente, cada uno está hablando cosas distintas. Entonces, no. Tienen que salir ordenadamente. Y cada sector. Porque, por ejemplo, en estas relaciones facultades hay del Ministerio de Relaciones Exteriores para resolver problemas de la inmigración, de los inmigrantes, y también para los traductores oficiales. Tienen salud. O sea, cómo incorporar gente al CIS, incorporar hasta los peruanos que vienen de visita, que viven en el exterior y que no tienen seguro, que se incorporen al CIS. O sea, hay medidas que involucran mucho gasto. Entonces, si yo he pedido esas facultades, si lo he aprobado en un Consejo de Ministros, bueno, que cada ministro salga en el momento en que se apruebe este proyecto de ley a decir cuáles son los pasos a seguir. Y eso tiene que ser muy rápido. Muy, muy rápido. Y yo no estoy diciendo que tienen que saber todo lo que van a hacer, porque sé que toma tiempo desarrollar en detalle cada legislación y cada reglamento para implementar la ley. pero que saben decir justamente lo que tienen listo. Porque hay muchas cosas que tienen. Se nota en la explicación de motivos por qué proponen esas delegaciones de facultades. Se nota que los sectores conocen los problemas que quieren enfrentar. Entonces, si ya conoces los problemas, tienes que haber pensado en cómo solucionarlos. Entonces, lo que tienen que salir a explicar es esto es lo que tengo listo y esto es lo que estoy pensando. Pero no todo puede ser estamos pensando, estamos desarrollando, estamos consultando. No, no más gerundios. O sea, la credibilidad se nutre de pasos concretos. Pero la credibilidad, la confianza, parte de la figura presidencial y una presidenta que no responde a la prensa quizás deberá salir para explicar todos estos temas, para generar ese clima, pero también los temas domésticos, las acusaciones, las investigaciones que tienen en curso para dar un poco más de estabilidad política. De acuerdo. Pero, pero mira, si uno analiza bien lo que ha pasado últimamente, todas las preguntas son de índole personal. ¿Por qué los relojes? ¿Por qué los viajes? ¿Por qué no habla? Temas, temas de relevancia nacional. Eso es lo que se tiene que plantear. Bueno, hay que comenzar con el que está disponible. El primer, el presidente del Consejo de Ministros está muy disponible. Pero temas, temas. Por ejemplo, a mí me han entrevistado en los últimos días ¿qué opina si el gobierno es débil o es fuerte? Oye, ya. El gobierno, si es fuerte, no es fuerte porque no objetó una ley que es de carácter populista, que traba el ahorro nacional y que impide que el país crezca porque no vamos a tener con qué financiar la inversión. Claro, pero fue el propio ministro el que dijo eso. O sea, no lo dijo... ¿Perdón? Fue el propio ministro el que dio entendimiento. El ministro lo que dijo fue el gobierno es débil en relación al Congreso porque no tiene una bancada porque es muy difícil negociar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve desde afuera eso, lo que dice es caramba, tienen esta pelea, la pierden. Tienen otra pelea, la pierden. Bueno, una cosa muy distinta es decir explíqueme su agenda. Y entonces yo voy a entender por qué usted está en democracia. Uno tiene que aprender a dar y a recibir. Entonces, uno tiene... Si me explicas tu agenda, entonces si me dices, bueno, ¿sabes qué? Yo no podía ya entrar en discusiones de este tema porque era un tema que tenía una implicación muy popular. Mientras tanto, estoy negociando esto que es una cosa mucho más importante que es parte de mi agenda. Entonces, yo te juzgo muy diferente si sé qué otras cosas estás pensando. Pero no... Yo, si soy el ciudadano de a pie y veo solamente las cosas conforme salen, yo digo, ¿y a dónde vamos? ¿Dónde va el país? ¿Cuál es la dirección que me está dando este gobierno? O sea, si, por ejemplo, sale la aprobación, me aprueba el Congreso porque no tengo mucha fuerza en el Congreso, pero me salen aprobando con una ley que restituye a los profesores que no han pasado los exámenes de mérito. ¿Por qué no salió el ministro de Educación a decir no, señores, esto es una decisión que no estamos de acuerdo. Si ustedes ya quieren aprobarlo por insistencia, háganlo. Pero no estamos de acuerdo. O sea, ¿por qué? Pero ¿cuál es mi plan para subsanar eso? ¿Cuál es mi plan para mejorar la educación de los jóvenes de Perú? O sea, dime eso. Tápame la boca. Ya no quiero discutir el asunto, lo perdí. Pero dime cómo vas a resolver el problema porque eso no ayuda a la calidad. Si tu problema y su objetivo es mejorar la calidad de la educación, dime cómo lo vas a hacer. Ya perdiste esto, ok, pero hay otras formas. O sea, todo el mundo tiene que salir con las alternativas, pero no puedo, como el pueblo, no puede aprender de la agenda por deducción. Tienes que explicarle primero, decirle cuál es la agenda y dónde vamos y vamos a juzgar eso. Y después cuando dice, este ministro es pésimo. ¿Pésimo por qué? Porque ofrece cosas que no puede llevar a cabo. Es pésimo porque no tiene las calificaciones para hacerlo, hacer lo que está diciendo que va a hacer. Porque nadie no hace experto en todo. O sea, uno tiene que aprender y usar sus mejores capacidades para desempeñar el puesto que se le da. Pero tienes que tener una agenda que la gente te pueda juzgar. Doctor, solo una pregunta más. En el correo del juez sacamos una publicación sobre los proyectos de ley que han sido observados desde que asumió Dina Boluarte. Y la cifra revela de al menos 260 normas publicadas en el peruano que el 25% solamente ha sido observada y el resto no. Incluso en algunos proyectos, algunas normas en las que el propio Ejecutivo estaba en contra. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay una condescendencia de parte del Ejecutivo por no comerse el pleito? ¿Eso no es una muestra clara de debilidad? Exactamente, tú lo estás diciendo tal como yo lo he explicado. Tú estás deduciendo que la Presidente está cediendo en todo. Sería muy diferente si la Presidente te dice no, mi agenda es esta, yo la estoy llevando a cabo y esto es lo que yo quiero hacer. No me salió esto porque hay oposición, el Congreso representa al pueblo, para comenzar. Entonces las decisiones del Congreso son cuando hay representación democrática, representa al pueblo. Entonces, pero yo tengo que tener mi agenda, yo decir, oye, esta es mi agenda. Esto el pueblo no lo quiere a través del Congreso, perfecto. Sigo peleando por esto. Queda clarísimo, queda clarísimo. Entendemos que el gobierno tiene que salir a explicar y una vez más usted nos da la razón a nosotros de que la Presidenta tiene que salir a declarar a la prensa. Pero no solamente de esa forma, no la forma como lo estás diciendo. No, 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 me refiero a que tiene que explicar el plan de gobierno que tiene porque hasta ahora no sabemos qué plan tiene. Y no debe permitir justamente que la gente deduzca de que, ah, mira, ya no sabes, o sea, ¿con quién está comprometiéndose? Exacto. ¿Con la derecha, con la izquierda? Eso ya está en investigación, ¿no? O sea, con los populistas. O sea, si ella no explica y el primer ministro no explica y los ministros no explican cuál es su plan sectorial y general, vamos a seguir llegando a esas conclusiones. Y así hasta el 2030. ¡Mierda! ¡Mierda!